Bienvenido a Cartagena, donde están las cosas buenas, donde son playas y arena, para que voces con la nena. Bienvenido a Cartagena, donde están las cosas buenas, donde son playas y arena, para que voces con la nena. La verdad es que voy a decir una cosa buena, oye men, bienvenido a Cartagena. Los pantalones sanchos destacan al rapero, a este maestro lo destaca con el rapero. Hombre, no me recuerda ayer con el rapero, yo sigo rapiando, escucha la improvisación, pero tú tienes más money que tono. ¡Ey! ¡Esto se desona! ¡Esto se desona! Oye, pero usted, vamos juntos mañana. Oye, cuando usted deja gritar, no le doy estar, tiene los trampas, no tiene por el nena. Bienvenido a Cartagena, donde están las cosas buenas, donde son playas y arena, para que voces con la nena. Bienvenido a Cartagena, donde están las cosas buenas, donde son playas y arena, para que voces con la nena. ¡Ey! 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 que tiene pica en las mansiones que los yates ella es tan sequena, estas en limusina yo se canto a ti porque tu das muchas propinas hey, lo que pasa, espérate que voy a hacer lo sencillo un personaje y la mano en los bolsillos oye, y se quito los bigotes me imagino que suembra le dice por favor révate el video para youtube, para instagram prenda el chat, pero me en el todo el feel aquí será viral, estamos con cosas eh, tu sabes como es que es este video se vuelve llena de la web yo sigo rapeando para que igualito esto no se desuye hoy voy a saludar a Enrique, Quique yuñe hey, oye patrón, esto va para Enrique hoy sigo rapeando para el rapero que se pica que viva Enrique, que viva Enrique bra, bra, 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 que viva Enrique, como dicen pero con esa pista parece todo un multimillonario tu tienes más plata que el famoso Jota Mario eso sea Robert Fico, la luso bien bling tiene más estilo que el famoso rapino pero ahora venga el patrón que le esto es lo mejor, escucha el rapero patrón escucha la interpretación, traes los zapatos y aunque yo lo detalle, parece este vaquero donde deja esta caballo hey pero ponme la cámara aquí enfrente que el patrón tiene pinta de querer ser presidente cantamelo, cantamelo cantamelo, ahora en salsa cantamelo, cantamelo cantamelo, ahora en salsa cantamelo, cantamelo cantamelo, ahora en salsa lo que pasa es que yo le meto vacilón nosotros cantamos salsa, vallenato y reggaetón para esto sabes que vaina es bien buena y esto solo se vive aquí en Cartagena vamos a terminar así, vamos a terminar así ahora dice como dice? como? seguimos pa'l año nuevo seguimos pa'l año nuevo seguimos pa'l año nuevo la Navidad seguimos pa'l año nuevo seguimos pa'l año nuevo seguimos pa'l año nuevo seguimos pa'l año nuevo la Navidad oye, y se lo dejamos a ellos, esto es Cartagena pa' ellos Robert Field de Cartagena, Colombia va muchachos no hay nada